¡Suscríbete al canal! Es lo más triste saber que no, que no me puedo acercar Encerrar el cariño en este pecho que ya no puede mar Guardar los sesos que estos mis labios hoy no te pueden dar Hoy no hay orgasmos, hoy no hay besitos Hoy es un día especial y no, y no estaré junto a ti Extrañarte tanto y no poderte mirar al despertar Recordarte tanto y no poder ni acercar a donde estás Música Manan abrazos, manan besitos Hoy es un día especial y no, y no estaré junto a ti Extrañarte tanto y no poderte mirar al despertar Recordarte tanto y no poder ni acercar a donde estás Hoy sé que vale la pena cualquier locura Para lograr la sonrisa de esa tu linda carita Y contemplar las estrellas en esos tus lindos ojos Hoy sé que vale la pena cualquier locura Para lograr la sonrisa de esa tu linda carita Y contemplar las estrellas en esos tus lindos ojos Música 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 Música